Se puede hacer un juego de contacto No hace antes Lo hemos hecho dentro de un juego La acción es desplegante La acción es de un juego La acción es de contacto Esta municípula se utiliza mucho el lado derecho adelantado Por un lado o dos La componente prácticamente es la misma Se ha golpeado por la izquierda Y luego puedo salir de golpe A la especie que yo Hay gente que a lo mejor tiene la manera de colocar frente aquí Se ponía mano puede hacer daño Tiene la mano aquí Dentro Se puede hacer daño a la mano Puede ser grande también El rodillo es que hace un montón de daño Se puede hacer golpeado Luego Cuando él va golpeado Yo estaba hablando con una nueva entrada El cuchillo aquí Y luego para debajo Con la panorilla Para hacer este tipo de controles Para variar Y ahora No sé Checo Esa es la fuerza Yają Va voy Si Se lo hace Donde En Puedo chequear por fuera o chequear por dentro Por dentro tengo que tener mucho mas cuidado a menos que el armado Puedo sin control Puedo chequear bastante bien Si por ejemplo Yo consigo chequear Chequeo Yo puedo controlar Puedo chequear Puedo mancar en el mismo La golpea Si lo agarro también Puedo que hagamos la enteraza En ningún punto también se utilizan mucho La enteraza Puedo que hagamos la pan Si no queremos romper a todos los dígidos Puedo que solamente me interesa reducirlo Para la panza también hay mucho mas Mas son los impactos También hay muchas posibilidades de los despeados Le entra con el cielo de la derecha Si lo entra Empieza a salir Hay que verlo Un poco bloqueado Es lo que me interesa Ok Siempre trabajando en la misma base Lo que pasa es que la asuncia es mas importante Esta por un lado o por otro Si él entra por ejemplo Imagina que esta sola de aqui Un poco Imaginemos que hay un golpe en los ojos Ok Puedo agarrarlo Para llegar a su lado Con el puño Con la dama Con el codo Dela y la gente que está, está como un rey hacia el volcán peor que el más joven o que moviliza la cabeza en una defensa del cuerpo la hora de golpear el rebote que tiene en la cabeza cuando a mi me golpea el rebote que tiene en la cabeza es como una defensa para que tarde más en el mercado para que no se quede tan fácil si yo dejaba la cabeza aquí el puño de la subida es como el rebote la gente que tiene en la cabeza la gente que va a hacer es que se le caiga el pepe de la mano ya va la puedo decir la gente que está en la cabeza la gente que hace es que se le caiga la gente que hace es que se le caiga se le caiga el control si yo estoy ahí con alguien yo sé que el tío me está acá yo sé que el tío es muy bueno oceando yo no manejo oceando si es muy bueno oceando yo sé que a fin es igual si yo por ejemplo yo soy un tío que está acá muy izquierda muy derecha oceando mi pierda tengo que reproducirlo hasta mas manera posible hasta aquí hasta aquí puedo golpear puedo golpear o puedo golpear o puedo golpear o puedo golpear aquí o por lo que sea me voy a golpear por el lado lo puedo ir a un lado y luego consigo entrar Bien, vamos a hacer esto, ok